Y a todos los que aquí nos encontramos en este momento. Soy Pablo Lombardo, responsable del área de recursos humanos y coordinador del Máster de Recursos Humanos en EU de Business School. Y para mí es un privilegio contar hoy con la participación del profesor José Vera Brusca dentro del ciclo de actividades transversales que vamos organizando desde el área y que tocan temas relevantes o importantes para todos aquellos que nos dedicamos a la gestión de personas dentro de la organización. El profesor Vera es un amigo con el que tenemos trabajando unos cuantos años. Y para mí lo primero siempre es un gusto tenerlo en el staff de profesores. Primero, porque es una buena persona. En segundo lugar, porque es un pozo de sabiduría. Pero no porque sea estudioso que lo es, sino porque todo a lo que se dedica en términos de la formación de futuros profesionales está inspirado precisamente en su experiencia, en su dilatada experiencia, como responsable en diversas empresas de puestos relevantes o importantes relacionados con la gestión humana. Y además, porque en un momento de su vida, pues empezó a compartirlo con la formación, esa praxis. Y así ha continuado hasta hoy. El tema de la responsabilidad social para todos los que estamos involucrados en los estudios y en la praxis de los recursos humanos debería ser de obligatorio conocimiento porque la responsabilidad social no es solamente de las organizaciones, también lo es de las personas, desde mi punto de vista. Y en ese sentido, Pepe, te doy las gracias, primero, por ponernos al día en el estado del arte de la responsabilidad social como proceso, como elemento que para la reputación de las empresas incide positivamente y sobre todo como reto para los que nos dedicamos en las empresas o desde la consultoría a hacer mejor a las personas y a hacer mejor a las empresas con las mejores personas. Los participantes son todos tuyos. Doy las gracias a los que estáis, Aiton, Claudia, Diego, Fernando, Isamar, Jair, Jessica, José, Antonio, José, Julia, Gabriela, Luis, Magali, Mónica, Nicolás, Rafael, Gianelli, Jessica, de verdad, un gusto tenerlos hoy aquí. Sin más preámbulos, apago mi cámara y todos vuestros. José, gracias por estar. Gracias a ti, Paolo, por tus palabras tan amables. Doy la bienvenida a toda esa lista de asistentes que ha mencionado Paolo. Lógicamente, me facilita la labor porque así no tengo que repetirla. Y como bien ha dicho Paolo, no solamente están los conocimientos que he podido adquirir a lo largo de mi vida profesional, la única ventaja que vais a tener todos, y me vais a perdonar que os tutee en el auditorio, es que peino canas y, bueno, por la experiencia dicen que es un grado, lo único que voy a intentar es transmitiros cómo he vivido la responsabilidad social, empresarial, la responsabilidad empresarial, la sostenibilidad, sobre todo, en las empresas en las que he estado trabajando, sobre todo, en las últimas, ya que es un tema de bastante actualidad, de forma que podéis tener una visión global muy pragmática. Este método de emisión de seminarios a través de la red puede parenter ser un poco frío porque, a fin de cuentas, no tengo la oportunidad de ver vuestras caras ni escuchar vuestras voces, pero voy a intentar ser lo más, vamos a decir, digerible posible, voy a intentar transmitiros lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran transmitido en su momento, de forma que, cuando tengáis que aplicar conceptos de sostenibilidad o de responsabilidad empresarial, por lo menos tengáis una base, un conocimiento muy fundamental, muy de cimientos para poder abordarlo. Bien, voy a compartir con la pantalla con todos vosotros, con toda la audiencia, para que se pueda, vais a perdonar un momento, supongo que es esta, la pongo en pantalla completa para que podáis ver mejor los detalles, efectivamente, bien, como decía Paolo, daros la bienvenida en nombre de EUDE a esta videoconferencia, a este webinar que va a tratar sobre responsabilidad social empresarial, pero como una parte de la sostenibilidad, la mayor parte de las veces no se puede entender un concepto si no se ve en todo su contexto, en todo su marco. Entonces, la responsabilidad empresarial no deja de ser una parte de este concepto macro que se llama sostenibilidad y que ha aparecido recientemente en la vida de las empresas. una pequeña advertencia, mi presentación va a durar aproximadamente una hora, iré lo más rápidamente posible porque veo que hay bastantes resistentes y dejaremos por lo menos media hora final para coloquio, el capítulo de ruegos y preguntas, inclusive de poder recibir por vuestra parte discrepancias para poder establecer un debate y esta es un poco mi tarjeta de visita que lógicamente la voy a saltar porque Paolo ha sido lo suficientemente gentil como para haber hecho esta presentación de quién es José Vera como profesional de los recursos humanos. Aunque tengo una formación inicial de ingeniería y que a lo mejor se podrá traslucir en el desarrollo de esta presentación porque va a estar bastante estructurada pero la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a la gestión del talento. La responsabilidad social empresarial como parte de la sostenibilidad como decía no se puede entender un concepto si no es en todo su marco global en todo su contexto para entender perfectamente qué parte ocupa dentro de esa sostenibilidad. La primera parte en aproximadamente 20 minutos intentaré centrar el tema de sostenibilidad como tal concepto y luego entraremos directamente en responsabilidad empresarial con todo el desarrollo que se me ha ocurrido que podía ser de interés para el auditorio esta tarde. Muchas palabras se han escrito sobre sostenibilidad empresa concepto desarrollo planeta medio ambiente etcétera. Hay mucho concepto ligado a este tema de sostenibilidad y hay tres pilares fundamentales que son el pilar social la responsabilidad social la responsabilidad económica y la responsabilidad medioambiental que la iremos viendo con más detalle. Como os he dicho con mi formación ingenieril intento hacer un sumario para no salirme del guión y que por lo menos los cerros BVD queden lo más lejos posible de la videoconferencia de esta tarde. Unas premisas algunas definiciones es ¿por qué hablar de este tema ahora? ¿Por qué hay que hablar de sostenibilidad? También hablaré un poco de historia reciente para ver un poco el origen y el contexto de esta sostenibilidad. ¿Cuál es la repercusión empresarial? Hablaremos de la triple cuenta de resultados que es un concepto que muchas de las empresas todavía no lo tienen desarrollado pero que se está extendiendo cada vez más sobre todo empujado por las compañías multinacionales que ya lo están aplicando y sobre todo que están haciendo proselitismo con sus proveedores y con sus clientes de forma que el concepto de triple cuenta de resultados cada vez se está extendiendo más. Se está hablando mucho de la memoria no solamente económica sino con datos no financieros como información a todos los grupos de interés que tiene la empresa a su alrededor. Hablaremos de nuevas tendencias y nos centraremos en el tema concreto de responsabilidad empresarial en la segunda parte de esta presentación de esta conferencia. Y bueno aparte de la conclusión pues un tiempo que dedicaremos a ruegos y preguntas. Unas premisas. Ha tardado mucho en aparecer la palabra sostenibilidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No sé por qué razón. Todavía en algunos de los paquetes de tratamiento de texto los correctores ortográficos que utilizo me aparece cuando escribo sostenibilidad me aparece subrayada en rojo como que no lo entiende. Y yo creo que el problema radica en que la hemos utilizado mal. Yo creo que hay que hablar de sustentabilidad de sustentación. Nuestros amigos de América Latina que tienen un castellano muy rico todavía hablan de sustentación o de sustentabilidad más que de sostenibilidad y sobre todo los anglosajones tanto en América del Norte como en el Reino Unido hablan de sustainability como concepto básico. Pero bueno es cuestión puramente de semántica. Aparece la inquietud por manejar la sostenibilidad a mitad desde el siglo pasado es decir serían los años yo diría que 70 no tan en la mitad pero sí en la primera parte de la segunda mitad del siglo pasado como una forma de responsabilizar a la empresa o que la empresa tome conciencia de que tiene que devolver a la sociedad y a la naturaleza esos bienes que ha recibido tanto en materias primas como en energía como cualquier otro tipo de forma que compensemos esos beneficios que ha tenido las empresas por su uso los revierta nuevamente en la sociedad y aparecen conceptos como calidad medio ambiente cambio climático satisfacción al cliente etcétera etcétera inclusive conceptos como los de conciliación de la vida personal y laboral que lógicamente con esta pandemia la hemos estado observando que se está desarrollando con una velocidad pasmosa algunas definiciones esta es muy personal he puesto la figura del tentetieso estos estos pequeños muñecos que tienen un plomo en la parte de abajo y no vuelcan nunca entendiendo la sustentabilidad como la capacidad que tienen los cuerpos para mantenerse en una posición estable lo más estática posible de forma continuada y con total independencia de las fuerzas que actúan sobre ellos hay un ejemplo típico en geometría de estabilidad fija que es la del cono que está apoyada en la base estabilidad indiferente o equilibrio indiferente que es cuando el cono está apoyado en su generatriz y puede girar en la mesa alrededor de sí mismo y lógicamente la sostenibilidad inestable que sería intentar sostener o mantener en equilibrio el cono apoyado única y exclusivamente en el vértice algo más adaptada para el entorno empresarial bueno pues entendemos que sostenibilidad es la capacidad que tienen las empresas para mantener una continuidad en su actividad de forma independiente y salvaguardando los principios antes he mencionado tres pilares el económico el medioambiental y el social pero como veréis en el transcurso de la videoconferencia del webinar la ética no hay que dejarla porque si no vamos a tener serios problemas o por lo menos vosotros los jóvenes vais a tener serios problemas en lo que en lo que os queda de siglo que queda bastante todavía por recorrer me gusta mucho utilizar esa expresión de definición de responsabilidad para que no la olvidemos de que estamos hablando hablamos de responsabilidad de las empresas pero responsabilidad es la capacidad que tienen que tenemos todos para responder de nuestros actos tanto como personas físicas como personas jurídicas lógicamente una persona tiene que ser responsable de esos actos y la empresa aunque no es una persona física es un ente es una persona jurídica también tiene su responsabilidad sobre las acciones y los actos que realiza con el desarrollo de su de su tarea de su trabajo de su objetivo entonces entenderíamos que responsabilidad social empresarial o responsabilidad corporativa es la capacidad de respuesta de las empresas ante los requerimientos de sus grupos de interés luego entraremos con más detalle en qué entendemos por estos grupos de interés y por qué hablar de sostenibilidad en finales del siglo 20 principios del siglo 21 esto es un tema que mucha gente está pensando y bueno y esto a santo de qué por qué tenemos que tocar este tema inclusive muchas personas muy próximas a mí cuando me nombraron country sustainability controller aparte de ser director de recursos humanos en la última empresa donde trabajé antes de la de la jubilación me encontré con que había muchos colegas que me decían oye y eso de sostenibilidad qué es y bueno pues tenía que gastar un poco de saliva para explicar pero sobre todo quiero explicar un poco las razones del porqué y como veremos un poco más adelante sobre el tema de la ética y de las consecuencias de la falta de ética en lo que queda de siglo los tiempos del todo deberían haberse acabado ya es decir habría que haber terminado ya con ellos porque el signo justifica los medios como se dice de una forma muy habitual muy reiterada pero por desgracia todavía seguimos viendo muchos ejemplos de que hay personas que buscan unos fines sin tener en cuenta los medios que va a utilizar durante mucho tiempo las empresas han estado enfocadas única y exclusivamente a ganar dinero a responder solamente ante los accionistas hasta que se han dado cuenta de que había otros grupos de interés a los cuales había que atender no preferentemente pero sí en términos de equiparación de igualdad algunos ejemplos a no imitar aquí habría una lista eterna Enron Arthur Andersen que algunos de los jóvenes no conoceréis Lehman Brothers como banco las hipotecas subprime Volkswagen con sus emisiones contaminantes y que lógicamente no decía toda la verdad de cómo de cuántas cuántas emisiones de CO2 emitían sus vehículos en fin habría muchas son demasiadas pero por suerte en estas nuevas generaciones aparecen nuevos valores nuevos criterios de ayuda de soporte a luchar contra esas malas prácticas que mencionaba antes y que han justificado el porqué hablar de sostenibilidad ¿qué factores de impulso han dado a esta sostenibilidad? Fundamentalmente la globalización la aldea global de McLuhan el mundo es un pañuelo ahora se puede uno comunicar con muchísima facilidad inclusive supongo que en este webinar hay asistentes no solamente de España sino de algún otro país etc. Las ONG se empiezan a tomar un protagonismo muy fuerte y se les toma mucho en consideración tanto las ecológicas como las caritativas como médicos sin fronteras etc. Empieza a aparecer una preocupación por el medio ambiente la comunicación va a ser la clave del siglo XXI es el siglo de la comunicación universal los medios de comunicación que tenemos hoy en día son tremendos y a las pruebas me remito con esta videoconferencia de hoy el acceso a la información gracias a internet la ética no me cansaré de repetir esta preocupación por el bienhacer por la auténtica responsabilidad moral frente a todos los actos de las personas físicas y jurídicas la propia tecnología cambios en el mundo laboral y podríamos hacer una lista tremenda algo muy importante y es que la sostenibilidad no hay que tenerla solamente en cuenta en una parte del proceso de fabricación si tenemos en cuenta toda la cadena de valor habrá que buscar y aplicar soluciones de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa desde el acopio de materias primas hasta la entrega del producto final o del servicio que estemos suministrando a nuestros clientes incluyendo la vida posterior inclusive el qué hacer con ese producto una vez que ha finalizado su vida útil básicamente es un poco esta imagen es decir es un desarrollo sostenible combinando la parte social la parte del medio ambiente y fundamentalmente la parte económica ya que sin ella lógicamente las empresas no pueden subsistir no serían sostenibles bien voy a entrar ahora en temas de la historia reciente para entender un poco por qué estamos hablando de sostenibilidad lógicamente no me voy a remontar a la prehistoria Dios me libre es solamente una ilustración gráfica para entender de qué hablamos pero ya en la edad media había un cierto concepto de responsabilidad social no había empresas eran todo artesanos que cada uno con su especialidad bueno pues fabricaba productos y los vendía a sus clientes prácticamente no había servicios salvo las casas de postas y alguna taberna poco más pero el maestro cuando contrataba o acordaba una relación laboral con el aprendiz no solamente le enseñaba el oficio sino que la mayor parte de las veces ya que el aprendiz había tenido que moverse posiblemente desde otra ciudad o de otra localidad le suministraba alojamiento y comida y cobijo es decir había una especie de responsabilidad que iba un poco más allá de la meramente contractual de la meramente laboral en tiempos más recientes sobre todo en los dos periodos de la posguerra de las dos posguerras mundiales e inclusive de la posguerra española las empresas tuvieron que sustituir a la administración pública porque no había medios para sufragar o compensar o suplir aquellas necesidades que el estado no podía abarcar que no podía llegar y muchas empresas de cierto porte lógicamente las pequeñas no tenían medios económicos para hacerlo pero bueno fomentaron las escuelas para los hijos de los trabajadores economatos para que los trabajadores pudieran comprar sus bienes más de primera necesidad a unos precios más o menos razonables la cantina donde convían a un precio también razonable inclusive había servicios médicos había pequeños hospitales yo he conocido alguna empresa en Francia que llegó a tener hasta una maternidad tenía un hospital de maternidad para atender los hijos que iban naciendo de sus empleados sus empleadas en aquella localidad ¿por qué? pues porque el Estado después de aquella situación de guerra pues no llegaba a suplir en la actualidad el concepto de sostenibilidad es porque las empresas han asumido que tienen que ir más allá de esa posición más o menos paternalista del maestro artesano de la edad media o de las empresas de principios del siglo pasado después de las dos guerras mundiales y tienen que responsabilizarse de esas repercusiones que tiene su actividad frente a los diferentes grupos de interés con los cuales se relacionan entraré luego con más detalle en los grupos de interés porque no quisiera que os quedéis con la incertidumbre de que tengo un misterio de que estoy hablando por resumir un poco la historia más reciente de cómo ha sido la inquietud por parte de las empresas y sobre todo de la administración y de la sociedad en general de la preocupación por la sostenibilidad empezamos la segunda mitad del siglo pasado a interesarnos por la calidad y aparecen las normas ISO 9000 que lo que hacían era garantizar por parte de las empresas hacia sus clientes que los productos o servicios que suministraban respondían a los patrones de calidad perfectamente definidos aparece poco después la preocupación por el medio ambiente en la cumbre de París aparece la ISO 14000 más recientemente ya estoy hablando de los años 80 aparece la preocupación por la seguridad y salud en el trabajo la ley de prevención de riesgos laborales que es de los años 80 aproximadamente la OIT en la cumbre de Johannesburgo manifiesta su preocupación por los derechos humanos que ya habían estado preocupados por parte de la ONU en la década de los 40 aparece el concepto de conciliación entre la vida personal familiar y la vida laboral la ética en los negocios los códigos de conducta ya no vale todo sino que hay que respetar unos mínimos de criterios de ética y de moral en las actuaciones de las empresas y aparece ya como he dicho antes el concepto de responsabilidad social corporativa y sobre todo el acuerdo de París muy relacionado con el medio ambiente que ha sido de actualidad en los últimos tiempos por las entradas y salidas de algunos países que por egoísmo o por las razones que sean bueno pues han han derivado hacia otros intereses que no los comunes de interés siguiendo con este repaso histórico en el 94 aparece la triple cuenta de resultados que detallaremos un poco después el sustainability assessment management en Zurich en el año 95 la global reporting initiative que es una una iniciativa de la ONU del año 97 para redactar las memorias de sostenibilidad de las empresas Kofi Annan desarrolla en la ONU el global compact CSR Europe de Jacques Delors el libro verde de la Unión Europea sobre sostenibilidad etcétera el propio país nuestro España empieza a promover y a potenciar la sostenibilidad desde el punto de vista jurídico aparece la ley Savard-Skosley a raíz de la quiebra del banco Lein Nombradas y de estas famosas hipotecas basura con la cual lo que pretenden es poner un corsé yo diría que hasta demasiado rígido pero de entrada nunca es mal el tener unas unas normas bien estrictas sobre comportamiento jurídico el código de buen gobierno de Manuel Conte en España aparece el monitor español de responsabilidad social corporativa MERCO y también en los últimos yo diría que a principios de los más de los 90 95 96 aproximadamente aparece el club de excelencia en sostenibilidad en España como un entorno social de varias empresas muy reconocidas sobre todo del IBEX 35 para marcar una serie de pautas que el resto de las empresas deberían imitar deberían seguir como fuente de buenas prácticas inclusive dentro de internet dejo aquí por si alguien tiene especial interés el enlace aparece una base de datos sobre sustainability disclosure donde aparecen todos los informes sobre sostenibilidad que tienen la mayor parte de las empresas que editan este informe lo dejan como una especie de repositorio para que todo el mundo tenga acceso a esa información aparecen inclusive rankings muy relacionados con la reputación de las empresas bueno pues hay que hacer el caso que haya que hacer a los rankings porque no forzosamente todos los rankings son muy fiables en España de 2020 bueno pues aparecían estas empresas como empresas más más sostenibles más más cuidadosas con el tema de sostenibilidad y con el tema del medio ambiente pero insisto que os sirva solamente como una referencia como una imagen gráfica para seguir y qué repercusión tiene en las empresas este este concepto de sostenibilidad primero una repercusión financiera que es muy importante han aparecido índices y conceptos que están muy relacionados con la función financiera de las empresas de hecho en la bolsa de Nueva York no solamente está el índice Dow Jones puro y duro sino que está el Dow Jones Sustainability Index en el cual participan solamente aquellas empresas que tienen una marcada preocupación por la sostenibilidad que emiten memorias de sostenibilidad y que curiosamente ese índice va en paralelo con el Dow Jones normal pero desplazado unas ciertas unidades de valor por encima es decir las cotizaciones de las empresas del Dow Jones Sustainability Index son algo superiores a las cotizaciones de las empresas que no están en este índice aparece también en el Reino Unido el FTSE 4 for Wood que agrupa unas 400 empresas el Pacific Sustainability Index también y aparece este concepto otra vez vuelvo otra vez al anglicismo de los stakeholders es decir los grupos de interés de las empresas como concepto de preocupación para abordarlo por parte de esas empresas que quieren ser sostenibles y el concepto de simple cuenta de resultados y entro ya a explicar un poco qué se entiende por stakeholders el stakeholders en el lenguaje de negocios es cualquier grupo de interés para la empresa los he puesto aquí en orden alfabético porque tampoco he querido que se quiera entender que es un orden de pregación o de importancia por parte de cada uno de los asistentes cada uno que ponga en su fuero interno cuál debería estar delante del otro pero en principio los accionistas como colectivo que aporta capital para el desarrollo de la empresa los clientes lógicamente sin clientes una empresa no existiría los empleados lógicamente es nuestro cliente interno es decir hay que cuidarlo muy bien para que esos empleados cuiden también a nuestros clientes los proveedores no hay que olvidarlos evidentemente porque son claves en nuestra cadena de suministro sindicatos administración aquí podríamos establecer un largo etcétera como desarrollaremos después el concepto de triple cuenta resultados es el principal indicador de que una empresa se preocupa por la sostenibilidad el famoso boton line antes en lo que sería el balance de contable de la empresa la línea final después de impuestos el EBITDA famoso bueno se convierte en tres líneas de resultados resultados económicos como he dicho antes tienen que ser positivos si no la empresa desaparece resultados medioambientales de forma que garanticemos ese futuro de la empresa de la ciudad donde está ubicada del país del globo terráqueo en general y lógicamente la preocupación por lo social por las personas no haremos nada sin personas con lo cual habrá que tener mucho cuidado en qué medidas de sostenibilidad aplicamos a esta tercera pata a esta tercera línea de resultados de tipo social para explicarlo un poco mejor con un poco más de detalle si esta fuera la línea final la triple cuenta de resultados tenemos por una parte la línea económica los resultados tienen que ser positivos sostenidos de calidad competitivos dando buen servicio a los clientes hay que tener en cuenta todo esto la línea vamos a decir o la pata de sostenibilidad relacionada con el medioambiente la podemos relacionar con los productos con los procesos inclusive con los activos de la empresa tenemos que tener en cuenta mucho cuál es la sostenibilidad medioambiental en el diseño del producto de forma de que al final tengamos un producto que sea sostenible que sea ecológico que sea reciclable en las compras lógicamente tenemos que saber de dónde nos nutrimos las materias primas o los productos semi elaborados de la empresa qué materiales compramos tener en cuenta el ciclo de vida que va a tener una vez que ha terminado la fabricación de ese producto el reciclado cómo lo recuperamos ahora hay una gran preocupación por ejemplo en el entorno de los neumáticos qué no decir de los plásticos qué no decir del papel inclusive que ya tenemos un problema en el origen porque para conseguir papel tenemos que talar árboles etcétera también tenemos una tercera parte de la pata medioambiental que sería qué hacer con los residuos qué hacer con los combustibles qué combustibles utilizar hay que buscar energías renovables para que no haya un proceso de carbonización de la atmósfera todos los fungibles que utilicemos papeles tintas tóners etcétera los embalajes qué hacer con ellos cada vez más importante evitar embalajes de plástico por ejemplo qué hacer con los transportes buscar un transporte económico rápido eficaz no contaminante y desde el punto de vista de los activos de la empresa bueno pues que tanto los edificios como la maquinaria cualquier otro cualquier otro activo de la empresa bueno pues sean también sostenibles el entorno y que no hablar de tanto de los empleados como del entorno de los empleados bueno pues desde el punto de vista sostenibilidad garantizar estabilidad en el empleo salud y seguridad en el trabajo dar una formación continua para que haya una empleabilidad formación en ética de forma que el empleado sepa exactamente dentro de ese código de conducta qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer en su puesto de trabajo conciliación laboral y personal familia trabajo etcétera y lógicamente pues con el entorno de esta forma veréis claramente que sus tres pilares esas tres líneas de resultados económica medioambiental y social podemos tener elementos suficientes como para cifrarlos y que al final esa cuenta esa triple cuenta de resultados la podemos resumir en tres guarismos concretos que serían los resultados económicos los resultados medioambientales y los resultados sociales los resultados económicos tienen que ser forzosamente positivos porque hay que compensar a los proveedores consumistros la nómina de los empleados las finanzas de los accionistas los impuestos de la administración la sociedad general etcétera los medioambientales ya he comentado un poco antes de pasada hay que tener en cuenta el impacto medioambiental de nuestro producto o de nuestro servicio tanto en el diseño como en el producto en sí los materiales que vamos a utilizar con qué materiales vamos a fabricar esos productos el propio proceso que sea un proceso sostenible sea un proceso no contaminante la instalación en el cliente la vida útil lógicamente tenemos que preocuparnos y sobre todo la recuperación el reciclaje una vez que ese producto ha terminado su vida útil ahora cada vez estamos más concienciados con el reciclaje de electrodomésticos el reciclaje de los aceites el reciclaje de los de los neumáticos reciclaje de plásticos etcétera y lógicamente es muy importante el tener una forma de cerrar el ciclo para que podamos poder utilizar esos materiales como materias primas en el siguiente ciclo de fabricación no sé si voy muy rápido pero casi prefiero que nos quede al final tiempo para el debate para el coloquio porque tengo entendido de que hay bastantes personas siguiendo este webinar esta videoconferencia resultados sociales volvemos con los empleantes con el entorno con el municipio con la región con los agentes sociales instituciones administración sindicatos con los stakeholders en general y hablaremos luego de ellos ¿qué nuevas tendencias podemos vislumbrar? bueno pues como digo todo esto empieza con el tema de la calidad aparecen técnicos en calidad técnicos en seguridad de salud técnicos en medio ambiente técnicos en sostenibilidad inclusive estamos hablando ya en el futuro de técnicos de ética es decir de gente que se va a preocupar por el cumplimiento de esos principios éticos que la empresa tiene que tener y lógicamente esto nos hace pensar que aparecerán otro tipo de profesiones que nos va a cambiar por completo el mercado laboral porque no nos podemos imaginar ahora cuáles van a ser las profesiones por ejemplo en las que van a trabajar mis nietos que todavía están en el principio de la década de los 10 ahí les queda todavía mucho recorrido pero yo no me puedo ni imaginar que nuevas profesiones aparecerán y hablando de ética sobre este principio de ética por eso hay que hacer este pequeño hincapié para que tengamos en cuenta que esa responsabilidad es fundamental y una primera pregunta que nos tenemos que hacer es decir yo personalmente soy ético pero incluso yo me la hago a mí mismo es decir como dijo ya un mesías hace ya unos 20 siglos el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra en las clases presenciales suelo poner el ejemplo a mis alumnos de la factura con IVA o sin IVA esa pregunta que nos hace el técnico que nos viene a hacer una pequeña reparación en casa ese profesional de la persiana del fontanero electricista con mucha picardía nos preguntan con IVA o sin IVA ese planteamiento tenemos que hacerlo todas las mañanas para verdaderamente ser sostenibles desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo la paradoja hay que distinguir básicamente entre lo que yo hago y lo que yo digo que debes hacer lógicamente no hay que mirar lo que uno hace sino lo que dice que debe hacer que debe ser básicamente el ejemplo a seguir ¿qué ocurre en este tipo de situaciones? la pregunta que también suelo hacer en clases presenciales en esta situación de soborno de cazo de egipcio como le queráis llamar ¿qué mano es la más culpable? dejo en vuestra en vuestra mente la solución lo que está claro es que la solución está en esa es decir si la mano culpable es la que ofrece el otro es el que no tiene que aceptar en absoluto ese soborno en absoluto y aquí quiero hacer una premonición vuelvo un poco a lo que os comentaba al principio de mi presentación sobre la importancia de la ética en el próximo futuro Gilles Lipovetsky un filósofo francés a pesar del apellido polaco en el año 95 le escuché en una convención de recursos humanos en Lisboa una frase que la dejé grabada en mi mente para que no se me olvidara él decía que el siglo XXI tendrá que ser el siglo de la ética o no habrá siglo XXI posiblemente sea una premonición bueno pues muy dramática casi teatral muy frase lapidaria para escribir para grabar sobre piedra y que quede para la posteridad pero a la vista de muchos acontecimientos que estamos viendo en el día a día inclusive en el día de hoy por poner algún ejemplo si leemos el periódico vamos a encontrar varios ejemplos de que la ética la hemos dejado a un lado y bueno pues acordaros de Gilles Lipovetsky que os amenaza un poco con vuestro futuro en lo que os queda de siglo que espero que sea una vida larga en lo que os queda de siglo XXI solución tolerancia cero últimamente he estado mucho en los anuncios de televisión sobre la violencia machista de tolerancia cero pero cuando digo tolerancia cero es tolerancia cero es decir no hay que admitir nada también en mis clases presenciales suelo preguntar a los alumnos si un vendedor que ofrece un bolígrafo a su cliente a su posible cliente un bolígrafo BIC de plástico en el cual aparece el nombre de la empresa y el teléfono para que tenga bien llamar si necesita algo de ese proveedor está haciendo algo de soborno lógicamente todos los alumnos dicen que no un bolígrafo BIC no tiene mayor importancia pero claro cuando les pregunto que si el bolígrafo en vez de ser un bolígrafo BIC de plástico es un Montblanc Meister Stick chapado en en oro tanto a la puntera como el el clip de sujetarlo en la en la camisa o en el bolsillo y también pone el nombre de la empresa grabado y el número de teléfono bueno pues a lo mejor ya estamos haciendo algo y si vamos ya a extremos superiores pues lógicamente estamos pasando esa línea roja solución tolerancia cero ni siquiera un bolígrafo BIC para evitar cualquier tipo de suspicacia o de mal pensamiento es decir ¿qué me está queriendo decir esta persona con este bolígrafo que me está regalando? y vamos a entrar ya en el tema de responsabilidad empresarial que aquí es donde vamos a utilizar la mayor parte del tiempo veo que quedan son las siete menos veinte aún nos queda un rato para poderlo desarrollar y dejar esa media hora que os prometía aparecen sinónimos inicialmente en inglés lógicamente los inventores son los anglosajones con la con la CSR Corporate Social Responsibility se transforma en Responsabilidad Social Corporativa RSC lo de Corporativo parece que estaba solamente orientado a grandes corporaciones a grandes multinacionales quitan lo de Corporativo ponen lo de Empresarial al final también lo de Social parece que molestaba un poco lo quitan se queda en Responsabilidad Empresarial solo es cuestión de semántica no es no es otra cosa de esa Responsabilidad Social Corporativa pasa a Empresarial la palabra Social se esfuma se volatiliza y nos quedamos con Responsabilidad Empresarial como término generalmente más admitido pero insisto que no deja de ser más que algo de semántica ocurre lo mismo con el tema de recursos humanos a principios del siglo pasado era el jefe de personal luego aparece el director de personal personal parecía que sonaba mal el director de recursos humanos alguien se da cuenta que la palabra recurso puede sonar también a materia prima o a recursos energéticos y entonces deciden poner capital humano alguien se da cuenta que la palabra capital capitalismo dinero también molesta un poco con lo cual ya aparece la gestión del talento le podemos llamar como queramos pero no olvidéis que siempre estamos hablando de de personas todo lo demás es pura pura mecánica que muchas veces tanto los gurús de recursos humanos como los periodistas bueno pues intentan camuflarlo para despistar un poco la nueva normalidad la realidad virtual cosa que no he entendido nunca cuando los periodistas acuñaron el término de realidad virtual nunca lo entendí porque las cosas o son reales o son virtuales pero monarquías republicanas pues no no se ven todos los días entonces vuelvo a lo que decía al principio pensar en personas pensar en responsabilidad me gusta mucho utilizar siempre lo que dice el diccionario de la RAE para explicar responsabilidad es la capacidad de una persona física o jurídica de responder ante sus propios actos y empresarial significa referir a una empresa o una institución sea del tipo que sea y responsabilidad empresarial frente a quien y aquí entramos un poco en la explicación de esos grupos de interés esos stakeholders 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 es una palabra compuesta grosojona stake es apuesta holder titular el depositario de una apuesta el que se arriesga por algo la parte interesada inclusive el depositario de una cuota inicial no hay que confundirlo con los shareholders es decir los que los que poseen acciones de la empresa por aquí al poner stakeholders estamos ampliando a proveedores al gobierno acreedores clientes propietarios gerentes empleados tenemos partes interesadas internas y partes interesadas externas pero la lista puede ser muy compleja en función de la complejidad de la propia empresa no sé si estoy llevando un ritmo y me estáis siguiendo con facilidad me gustaría que a través del chat pusierais algún comentario de forma que la persona que está coordinando la conexión me pueda dar un pequeño feedback sobre cómo vais siguiendo mi disertación voy a ver si en el chat aparece algo sí todo bien Pepe de momento vale muchas gracias Miriam como decía es un anglicismo de difícil traducción directa stakeholder el que sujeta o el que sostiene una apuesta pues es un poco complicada pero en castellano se ha dado en llamar grupos de interés que son los distintos colectivos que pueden tener intereses en la empresa bien de forma directa o bien de forma indirecta y veremos que aunque he hecho una pequeña relación anteriormente veremos otra con más con más detalle accionistas clientes empleados proveedores de la administración inclusive los competidores los sindicatos también es un grupo de interés porque lógicamente si la empresa va mal los sindicatos van a tener problemas si la empresa va bien los sindicatos no van a tener tantos problemas las instituciones el municipio las ONGs con las que pueden tener relación etcétera es decir hay una hay una maraña hay una telaraña de grupos de interés alrededor de la empresa que no son los más elementales como pueden ser proveedores clientes y accionistas en un entorno municipal pues a lo mejor el propio ayuntamiento el propio municipio puede tener intereses con la empresa porque la empresa bueno pues tiene a bien pues el hacer una labor de mecenazgo con un polideportivo o con una biblioteca las universidades hay muchas universidades que ya tienen cátedras con nombre de la empresa ¿por qué? porque hay profesionales que acuden a las escuelas y a las universidades a impartir clases inclusive pues está la cátedra Philips o la cátedra Mercedes-Benz etcétera que fomentan ese desarrollo del conocimiento utilizando los medios empresariales por eso digo que habrá muchos grupos de interés con intereses muy distintos cada uno de ellos frente a la empresa original con los accionistas tienen que velar por los intereses lógicamente dando valor a las inversiones de esos accionistas mostrando total transparencia hay muchas empresas que al accionista le ocultan cosas estimulando nuevas inversiones buscando nuevos nuevos inversores etcétera con respecto a los clientes bueno pues hay que entender bien cuáles son las necesidades de esos clientes qué es lo que realmente necesitan no qué es lo que le queremos vender la moto que queramos venderle sino que qué realmente necesitan ofrecerle productos de calidad a un precio correcto a un precio justo entregándolos en plazo pactado garantías de de utilización de ese producto sobre todo hay que fidelizarlos a la marca porque una empresa sin sin clientes es una empresa muerta muchas veces se habla de que el cliente es el rey el cliente siempre tiene razón pero yo también suelo volar muy bajo en este tipo de comentarios y siempre apunto a la misma idea el cliente es el que paga nuestra nómina al final de mes si se acaban los clientes si se acaba la nómina y de esa forma hay que tratar al cliente como si fuera como que es el que paga nuestra nómina al final de mes con los empleados ¿cuál es la responsabilidad que tiene la empresa? bueno pues primero el respeto a los derechos humanos no tenemos ningún derecho de tratar mal a los empleados al margen de que haya empresas que no se caractericen por este criterio respecto a las leyes laborales hay que respetar las leyes el principio de no discriminación principios de igualdad que cada vez está más más de actualidad una justa compensación con el salario frente al trabajo que aporta el trabajador la ley de prevención de riesgos laborales llevarla no solamente a rajatabla ir más allá no conformar no solamente con lo que dice la ley sino que el empleado se sienta totalmente seguro aunque la seguridad 100 no exista fomentar la conciliación favorecer la formación profesional y de gestión no solamente la relacionada con el trabajo sino también con la gestión de forma de que podamos aumentar la empleabilidad de nuestros empleados sobre todo la sostenibilidad del empleo en estos tiempos que corren con tantos ERTE y tantos ERES que por la vez estamos viendo con 4 millones de desempleados bueno pues un desiderato que debería tener como responsabilidad social la empresa es la sostenibilidad en el empleo algunas empresas lo consiguen con medios de bancos de horas de bancos de tiempo para mandar al empleado a su casa para que mientras no hay trabajo y luego le llevan una contabilidad de horas que deben a la empresa para luego cuando lleguen picos de trabajo ofrecer esas horas que deben a la empresa hay soluciones muy imaginativas para mantener esa sostenibilidad de empleo con los proveedores es importante muchas veces nos olvidamos del proveedor pero dentro de la cadena del supply chain de la cadena de suministro es fundamental y aquí os voy a contar una anécdota de un jefe japonés que tuve en mis años mozos al cual era algo más joven que ahora tuvimos una inundación en la fábrica yo acudí uno de los primeros a ver qué había ocurrido lógicamente pues con botas de goma de media caña y la máquina de fotos pues para ver cuáles eran los daños que se habían producido de cara a la compañía de seguros y al poco tiempo a la tarde no recuerdo bien ahora cómo fue apareció mi jefe que una vez que inspeccionó la fábrica y se dio cuenta de los daños que había cometido lo primero que preguntó es me gustaría ver qué ha ocurrido con esta inundación en nuestros proveedores él estaba preocupado de que los proveedores pudieran reaccionar de la misma forma que nuestra empresa ante la inundación de forma que cuando se pasara el daño de la inundación se pasara el tsunami pudiéramos contar con los proveedores hay que considerarlos como socios como partners de nuestro negocio establecer criterios muy racionales y muy justos de homologación es decir tenemos que tener clientes bien homologados que nos puedan garantizar el suministro inclusive en circunstancias adversas adherirnos a la causa de la sostenibilidad si les pedimos que por favor se sumen al movimiento de responsabilidad social empresarial nos encontraremos con que tenemos un colectivo de proveedores que están en nuestra longitud de onda cooperar con sus intereses ya que si los proveedores no son socialmente responsables la empresa tampoco lo es hemos tenido ejemplos con el trabajo infantil por parte de algunos fabricantes de material deportivo de ropa deportiva que utilizaban en algunos países a niños a infantes como mano de obra barata porque al final de cuentas todos somos proveedores y clientes al mismo tiempo todos dependemos de alguien y suministramos a alguien con la administración cumplir las leyes pagar impuestos esto es algo que se cae de su peso pero también con los competidores también tenemos una cierta responsabilidad hay que respetar la libre competencia tener un comportamiento leal no andar haciendo trampas en el solitario sino jugar de una forma con el fair play con la elegancia de los jugadores de tenis aunque últimamente también hay algunos tenis que no se comportan muy elegantemente la ética ante todo con esos competidores y sobre todo fomentar esa mutua colaboración ese win-win a mí no me gusta mucho utilizar la expresión win-win porque va en contra del segundo principio la termodinámica o de la bolsa en la bolsa para que alguien gane dinero otros han tenido que perderlo pero por lo menos mantener ese espíritu de colaboración con las instituciones bueno pues como he dicho antes colaborar con las instituciones más cercanas el ayuntamiento el municipio las universidades las escuelas de negocios inclusive en entidades de arte haciendo acciones de mecenazo participar en proyectos locales bien sean proyectos culturales proyectos deportivos proyectos de desarrollo urbanístico etcétera sobre todo sin caer en la trampa de la charity de la falsa caridad Adela Cortina es una mujer que yo admiro mucho es una filósofa catedrática de la Universidad de Valencia que habla de que la responsabilidad empresarial debe considerarse como una herramienta integrada en todo el proceso empresarial una medida de prudencia que agrupe a todos los afectados y sobre todo una exigencia de justicia más que una obligación moral por eso decía antes que no se trata solo de cumplir la ley de prevenciones laborales la ley de prevención de riesgos laborales sino ir un poco más allá de ese cumplimiento de la ley y hablando de la ley la RCC hay mucha gente que dice bueno yo me voy a limitar a lo que la ley me exija bueno antes he mencionado de pasada que la ley Sabarmes-Oxley de Estados Unidos es casi demasiado corsé para temas de sostenibilidad la pregunta que yo hago que puede servir un poco de pie para el debate es si hay que controlarla por ley la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial si hacen falta más leyes etcétera o sencillamente si tiene que ser algo de naturaleza voluntaria que las empresas lo asuman como algo que va en sus propios principios en sus propios valores y que el que quiera adherirse que se adhiera lógicamente con las consecuencias que va a tener de reputación para esa empresa con esto lo que hago es servir un poco la discusión para el debate posterior en España ya se está hablando desde el año 2011 existe una ley para que empresas de más de mil trabajadores tengan un informe anual sobre esas acciones que vayan a desarrollar y a trabajar la Comisión Europea está periódicamente sacando comunicaciones dedicadas a orientar qué medidas hay que aportar a estos temas de responsabilidad social corporativa y qué instrumentos de gestión podemos tener para facilitar ese trabajo de gestión de la sostenibilidad y de la responsabilidad empresarial si una empresa tiene especial interés en abordar el tema de una forma seria no de una forma marquetiniana para cubrir el expediente o para tener una buena imagen frente a los stakeholders a los stakeholders una declaración de principios tener claramente en qué principios se basa determinación responsabilidad ante terceros vida social lo que quieras poner como principios y tener varias políticas de responsabilidad empresarial con unos sistemas de gestión bien integrados con un código de conducta que garantice esa ética que no me cansaré de comentar y sobre todo tener una sistemática para publicar memorias de sostenibilidad todos los años que no solamente incluya los resultados económicos sino que incluya los resultados sociales y los medioambientales que comentaba antes tener un buen código de buen gobierno emitir esos informes anuales con puntualidad si puede ser la empresa que se certifique aun cuando la certificación todos sabemos cuál puede ser el valor final pero por lo menos está mostrando un interés en hacer un seguimiento y que los grupos de interés tengan una forma de controlar también la veracidad de esos principios de esos valores que la empresa está proclamando y controlar y verificar que son verdad incluir inclusive en algunos casos la evaluación por competencias o la evaluación por por resultados o por desempeño incluir la responsabilidad empresarial sobre todo en los niveles altos de la organización e inclusive en el sistema de incentivos en el bonus la declaración de principios tiene que estar de redactado de una forma muy formal planteando esos principios básicos una declaración de principios por cada principio firmada por el más alto responsable de forma de que hay alguien que muestra su firma igual que Draghi firmaba los billetes de euros para indicar que respalda el Banco Central Europeo respalda ese valor etcétera y sobre todo publicarlas con la mayor difusión posible para que todo el mundo se entera políticas pues establecer una política un documento de políticas de responsabilidad empresarial por cada uno de los principios medio ambiente riesgos laborales igualdad promoción y desarrollo no discriminación selección diversidad todos los principios que tengamos identificados en la empresa bueno pues una política para cada uno de ellos si tenemos un sistema de gestión integrado en una ERP en un sistema SAP o BAN en cualquier tipo de sistema informático de gestión bueno pues intentar agrupar esos sistemas de gestión de la responsabilidad empresarial dentro de ese de ese paquete por lo menos los que están más relacionados con el producto o con el servicio de la empresa evidentemente si hay algún principio como el de diversidad que puede ser tratado en un lateral bueno pues hacerlo así pero los que están mencionados en el en el gráfico en la ilustración la ISO 9000 la ISO 14000 o la OSAS 18000 bueno que por lo menos estén agrupados dentro de ese sistema de gestión integrado de la de la empresa si es que la empresa no tiene un buen código de conducta la ignorancia no exhibe la culpa entonces que todo el mundo sepa que cuál es el código de conducta de la empresa de forma que luego no se llame a engaño si le pillan en algún renuncio o en alguna en algún comportamiento poco ético a efectos del consejo de administración pues tener un código de buen gobierno se está poniendo cada vez más de moda la expresión governance marcando todas las pautas de actuación general de la empresa sobre todo para poder luego apartiendo de ese código de buen gobierno desarrollar los códigos de conducta de cada uno de los empleados de la empresa algunos modelos los pongo aquí de ejemplo del informe de Olivencia que fue muy conocido cuando salió en su momento el informe anual es bueno que exista un informe o bien en papel o bien en soporte en soporte digital lógicamente el papel puede ser un elemento de discusión o de discordia porque pueden decir los ecologistas que estamos cortando árboles para hacer esa memoria tan bonita en papel couché o papel ecológico con tinta de colores etcétera bueno pues pero básicamente ese informe anual esa memoria anual que recoja esa triple cuenta de resultados que mencionaba anteriormente las certificaciones son valiosas en el sentido de que por lo menos de cara a la galería la empresa demuestra que se ha preocupado por tener un nivel de certificación tanto en calidad como en medio ambiente como en prevención inclusive en temas de auditoría social en conciliación como es el modelo EFR de empresa familiarmente responsable más certificaciones pues la Global Compact el modelo SAM el modelo GRI que mencionaba antes el Dow Jones Sustainability Index y en temas de recursos humanos porque imagino que la mayor parte de vosotros estáis interesados en este tema es el tema de International Certification Human Resources es decir que incluso el propio profesional de recursos humanos tiene la posibilidad de certificarse para mostrar que cumple los requisitos que se requieren valga la redundancia para ocupar un puesto relacionado con la gestión del talento con la gestión de recursos humanos una figura en alza por aquello de las nuevas profesiones están apareciendo en grandes compañías sobre todo en multinacionales el Legal Compliance Officer alguien que vigila por el buen cumplimiento del código de conducta al cual se puede acudir de forma totalmente anónima totalmente garantizada la discreción para cualquier tipo de denuncia de situaciones que un empleado puede ver que no responden a ese código de conducta que él ha firmado con el enterado y conforme pero que existe alguien que está haciendo un poco la labor de vigilancia de control última hora inclusive la norma ISO ha desarrollado la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno acordaros un poco de Gilles Lipovetsky con aquello de que el siglo XXI tendrá que ser el siglo de la ética aparece un nuevo concepto que ya no es RSC sino ASG la gestión ambiental social y de gobernanza que a fin de cuentas viene a ser lo mismo es decir han sustituido la parte económica por la de gobernanza ya que se supone que si una empresa tiene unos buenos criterios de buena gobernanza pues se supone que va a tener unos resultados económicos positivos no olvidar que cualquier acción que hagamos relacionada con la responsabilidad empresarial tiene que ir acompañada de la creación de valor esto no es un gesto altruista por parte de las empresas sino que tiene que haber una repercusión de ahí lo de la triple cuenta de resultados para poder hacer ese análisis del retorno de la inversión de que adoptamos una serie de medidas no es para quedar bien frente a los grupos de interés frente a la sociedad sino que es para obtener un beneficio que incremente los resultados de la compañía no caer en la trampa de autocomplacencia aplicar a la hipocresía o el marketing mal entendido de la porque hay muchas empresas que lo que se dedican es a hacer unas publicaciones unos informes anuales con esa triple cuenta de resultados pero tocando mucho el violín como dicen los franceses tocando mucho la corneta cuando en el fondo no hay tanta responsabilidad social un principio muy básico la responsabilidad social empieza a publicarla al vecino al que tienes sentado a tu lado en la empresa y ya que estamos en un entorno educativo bueno o académico están apareciendo el concepto de responsabilidad social universitaria no sé cuál será el alcance que tenga porque es un tema muy novedoso pero he pensando que inclusive en el entorno universitario ya está empezando a aparecer este concepto de responsabilidad social y vamos a conclusión de forma que nos queden por lo menos 25 minutos para el para el coloquio si no queremos que muchas predicciones de las que he hecho anteriormente de Gilles Lipovetsky o la de 1984 George Orwell que militó en la en la guerra civil española que editó este famoso libro donde aparece la figura del gran hermano si no queremos caer en en esa en ese caos en esa colisión de que el siglo XXI no existirá o que tengamos un futuro como el de gran hermano bueno pues tenemos que ir aplicando esos criterios de sostenibilidad y de responsabilidad empresarial para evitar eso que esa ciencia ficción no se convierta en realidad muy sencillo para indicar sostenibilidad y responsabilidad empresarial significan confianza en la presa reputación de la empresa y sobre todo una buena cuenta de retadores las alternativas de no aplicar estos criterios de sostenibilidad o responsabilidad empresarial pues posiblemente sean la quiebra o lo que es peor la presión de algunos responsables mi amiga Mafalda siempre me dice que es difícil llegar a poner el punto final y por eso la utilizo para saber que he llegado al final es difícil poner el punto final pues este es el mío este es mi punto final como he dicho antes ver que se ha podido quedar en el tintero o aquellas expectativas que teníais lo que esperabais que yo dijera en este webinar y no lo he dicho bueno pues voy a poder intentar hacerlo en la media hora que queda para responder a vuestras preguntas a través del chat muchísimas gracias por vuestra paciencia por vuestra asistencia y espero que no se haya quedado muchos estentes dormidos al otro lado de la pantalla muchas gracias quedo a la espera de esas preguntas o esas dudas esas inquietudes inclusive esas discrepancias Miriam no sé si le vas a hola que voy a salir yo en pantalla hola a todos mi nombre es Miriam Martínez soy miembro del departamento de comunicación y marketing de EUDE y bueno voy a comentar un poco con Pepe las preguntas y que vaya resolviendo las inquietudes que han ido saliendo a lo largo de la charla en primer lugar muchas gracias Pepe por este webinar esta charla creo que ha sido muy interesante y como comentabas es algo necesario de conocer y de que de verdad se aplique en las empresas y es algo que seguirá estando y que seguirá evolucionando eso es de esperar con esa finalidad se emiten estos seminarios de acuerdo pues mira si quieres comenzamos la primera pregunta la ha lanzado Mónica Aragón que nos comenta buen día ¿cuál de los esquemas de trabajo en RSE son más aplicados hoy en día? GRI ISO 2600 ¿se ha revisado la posibilidad de dejar uno que pueda ser más generalizado comercialmente? sin ánimo de hacer publicidad porque lógicamente yo no estoy para hacer publicidad sí que os puedo decir por mi experiencia como country y sustainability controller controller que el GRI en estos momentos es el más utilizado vais a encontrar cursos de formación específicos sobre cómo editar cómo publicar memorias de responsabilidad empresarial memorias de sostenibilidad porque hay muchas empresas sobre todo muchas instituciones académicas que hacen cursos monográficos sobre cómo confeccionar esas memorias pero hoy en día la norma GRI de Global Responsibility Initiative es la Global Reporting Initiative es la más utilizada por parte de las empresas multinacionales de acuerdo luego también Magali Fontana nos preguntaba ¿existen indicadores generales y ampliamente visibles que reconocen a las empresas como organizaciones éticas? Bueno el premio de todos es que no aparezcamos en los periódicos si la presa aparece en los periódicos los franceses tienen una expresión que dicen pas de nouvelle bon nouvelle no news good news entonces yo diría que básicamente es que no aparezcamos en los periódicos que no aparezcamos en los juzgados que no tengamos querellas que no tengamos denuncias hay los los actores el grupo de interés que puede hacer una labor importante en una empresa es el propio sindicato si la empresa tiene unas buenas relaciones laborales con los representantes de los trabajadores van a tener unos aliados importantísimos porque lógicamente nos van a defender ante terceros de cualquier tipo de de acusación o de o de fake news porque hay que tener mucho cuidado con las con las fake news con las noticias falsas entonces la prensa por una parte evidentemente y los sindicatos pueden ser unos aliados muy valiosos a la hora de transmitir a la condición lógicamente de que la empresa sea éticamente responsable porque lógicamente si no lo es no vamos a tener apoyo ni ayuda por parte de nadie pero si tenemos un buen comportamiento cuando alguien haga algún tipo de denuncia siempre vamos a tener unos avales un ataliz que nos va a salir en nuestra defensa con el mero hecho de que estamos haciendo las cosas bien claro fenomenal vale después Luis Brito nos preguntaba ¿existe algún proyecto caso de éxito que sea sostenible pero que no cumpla con los llamados three bottom line económico medioambiental y social? hoy en día es difícil es que están todos muy interrelacionados es decir este nuevo concepto que aparece de la triple cuenta resultados a mi me parece que fue un acierto total porque para conseguir beneficios lo que no podemos hacer es engañar al cliente o mal pagar al proveedor o engañar o no ser transparentes con los accionistas entonces yo diría que están totalmente ligados y entonces hay que seguir perfectamente los parámetros económicos medioambientales y sobre todo los sociales las nuevas generaciones cada vez están más preocupados por la reputación de la empresa yo cuando era más joven recuerdo haber conocido algún colega que me decía que por principio no iba a trabajar en ninguna empresa tabaquera no iba a trabajar en ninguna empresa que contaminara no iba a trabajar en ninguna empresa armamentística empezaban a aparecer criterios de valor pero yo diría que tienen que estar todos totalmente relacionados y cuidarlos mucho eso es una especie de potenciómetro o de ¿cómo se llaman los elementos de una cadena de sonido? el ecualizador tenemos agudos tenemos graves y entonces lo que tenemos que hacer es ir cuidando mucho cada uno de los parámetros para mantener esa ecualización del comportamiento de la empresa frente a estos grupos de interés porque lógicamente cada grupo va a tener un interés muy distinto el accionista lo único que quiere es que la acción suba y que al final del año nos paguen unos dividendos bueno pues hay que cuidar esa parte que es muy importante el empleado quiere por una parte estabilidad en el empleo tiene un salario correcto que cubra sus necesidades tiene un desarrollo personal y profesional que esté seguro en el trabajo con la prevención de riesgos laborales ahora con la pandemia bueno pues tres cuartos de lo mismo aparece este fantasma de la inseguridad entonces tenemos que buscar entornos seguros es un ecualizador de una cadena de sonido y no al final buscar un poco el equilibrio entre todas las partes para que todo pueda sin lugar a dudas sin lugar a dudas de acuerdo pues seguimos Diego Banega nos pregunta ¿cómo pueden las empresas hacer que los esfuerzos aplicados en la RSE sean percibidos de mejor manera por todos los stakeholders implicados? Información he puesto delante es el dibujo del francés tocando el violín pero no se trata de tocar violines se trata de ser transparentes y de tener una capacidad de información rápida y veraz no hay cosa peor que la desinformación porque cuando uno está desinformado lo va a buscar por otro lado por eso aparecen estos criterios tan modernos como la posverdad cosa que no he entendido demasiado bien qué significa o las fake news hoy en día las redes sociales con el anonimato se permiten el lujo de publicar cosas que son totalmente inmensales ahora están apareciendo sistemas informáticos que lo que hacen es poner imágenes de una persona conocida y lo que hacen es cambiarle la voz y le ponen otras palabras que no son las que ha dicho pero además con una precisión tremenda entonces lo que hay que hacer es transparente y dar la información mínima suficiente e idónea para cada momento para cada situación y sobre todo para cada grupo de interés lo que no podemos hacer es hablar de temas de suministro a los accionistas a los accionistas hay que darles una información muy global de la compañía porque la mayor parte de los accionistas les preocupa muy poco como se hace el producto o como se provee el servicio que está suministrando la empresa transparencia información y evitar trompetas evitar violines porque lógicamente se va a pillar enseguida es decir el que se dedica a hacer propaganda a los dos días ya le has visto de que esa propaganda no sirve de nada sin embargo si das una información veraz sobre tus productos sobre tus servicios etcétera el cliente lo va a entender perfectamente claro si con comunicación la comunicación es la base una buena comunicación el siglo XXI va a ser el siglo de la comunicación sí o sí porque es que lo estamos viendo con esta misma tarde es decir estamos con unos medios un poco rudimentarios como es estas plataformas en las cuales no puedes ver a todo el auditorio ni puedes escucharle su voz ni crear un debate una polémica una interacción más profunda pero bueno está claro que es la comunicación el futuro perfecto pues seguimos Claudia nos pregunta ¿cuál sería la implementación más efectiva en una organización de la RSE? yo diría que no pretender abordar todos los frentes al mismo tiempo empezar con paso a paso con lo más nuclear de la responsabilidad de empresarial es decir ¿qué es lo que más nos interesa? ¿cuál es nuestra mayor preocupación en la empresa? y marcar tres o cuatro principios tres o cuatro parámetros y enfocarnos en ellos trabajándolos en profundidad desarrollándola comunicándolos a los a los grupos de interés no abordarlo como elefante en cacharrería sino empezando por lo más elemental o lo más preocupante que puede ser alguna algún parámetro de especial preocupación y centrarlos en ese parámetro no dispersar porque al momento que os disperséis vais a estar totalmente perdidos de acuerdo pues seguimos José Antonio nos comenta que hacías mención a que debería ser un esquema más propio interés de las empresas o de las personas pero que por hacer un marketing mal empleado no hacen bien las cosas las empresas entonces su perspectiva es que debe existir una instancia un órgano que cuide y vigile que las empresas realmente hagan sus labores con responsabilidad social o sea que se comporten como deberían las empresas evidentemente para eso estarán esos informes hay un mínimo de leyes yo es que no soy demasiado amigo de la reglamentación cuando se ponen muchas relas de juego uno está perdido la prueba está en que deportes o juegos de mesa como el ajedrez o el go japonés tienen muy pocas reglas de juego pero la complejidad la hace el propio desarrollo estratégico entonces yo soy no soy muy amigo de las reglamentaciones de las leyes lógicamente tiene que haber un mínimo para que la administración haga cumplir ese mínimo nivel de actuación por parte de las empresas en cada uno de los parámetros que van a tocar como responsabilidad social y yo diría que la mejor publicidad nos la van a hacer los clientes con la fidelización y lógicamente en el momento que aparece un producto o un servicio bien provisto de calidad de plazo de entrega de servicio por venta etcétera el cliente va a repetir en el momento en que aparece algo que no está bien hecho el cliente nos pone crucio y raya y hemos desaparecido entonces por eso digo que ya no tanto más la reglamentación sino esa voluntariedad por parte de las empresas de hacer las cosas bien y eso se va a reflejar de una forma inmediata no hay más que ver cuáles son las empresas más sostenibles en el tiempo cuáles son las empresas centenarias con las cuales vamos viendo hasta todos los días en el sector del automóvil tenemos centenarias como Ford como Mercedes no quiero hacer en absoluto publicidad Philips que son también centenarias Michelin os podía nombrar la estabilidad la sostenibilidad en el tiempo va a ser un parámetro muy interesante a tener en cuenta porque esas flores de un día nacen y desaparecen el mismo día y bueno y aquí ¿qué ha ocurrido? anda se han puesto el cartel de cerrado en esta tienda ¿por qué está cerrada la tienda? sin embargo hay tiendas que a pesar de la pandemia a pesar del confinamiento siguen activas porque han sabido reorientarse han sabido ser sostenibles en base a una nueva imaginación ya no tanto a que si abro a las 6 o cierro a las 8 sino que han encontrado otro tipo de modalidades o actividad para hacerlas sostenibles en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo claro si es que hay que saber adaptarse a cada circunstancia y este año más que nunca Charles Darwin en este momento está de total actualidad las empresas que van a sobrevivir no son las más fuertes ni las más fuertes son las que mejor se adapten a la nueva situación de acuerdo y también nos pregunta Kerli ¿cuál sería el castigo o multa más fuerte para las compañías que incumplan con la responsabilidad social de acuerdo a la ley? La verdad es que en este momento no tengo los datos en la cabeza de cuáles son las diferentes leyes pero bueno con estos temas del confinamiento voy a poneros un ejemplo hasta qué punto el exceso de legislación puede no tener ningún sentido para los botellones los que hacen infracciones sobre el confinamiento y se van a un botellón sin máscara y sin distancia de seguridad entre personas le están poniendo multas entre 600 de euros o 6.000 euros yo me pregunto qué joven que va a participar a un botellón que el policía se acerca y le dice que va a pagar 6.000 euros de multa ya no digo los 600 es complicado yo creo que no se trata tanto de castigar de poner medidas punibles sino que haya una una divulgación de esa reputación de la empresa para que sea el propio los propios clientes los propios accionistas los propios vecinos los que establezcan las reglas de juego con la con la empresa que no es responsable desde el punto de vista empresarial desde el punto de vista de sostenibilidad pero así lo que comentabas tú antes cuando no hagas bien las cosas serán tus propios clientes los que te castiguen por así decirlo se coge antes a un mentiroso que a un cojo de acuerdo pues ya no hay más preguntas tampoco han hecho más preguntas por vía facebook así que pues la rondita ya ha terminado muy bien pues muchísimas gracias a la audiencia por la atención prestada y espero poderos ver entre comillas en una próxima intervención gracias por todo gracias a ti Miriam por el soporte que me has dado para la videoconferencia espero que nos podamos ver próximamente ojalá muchas gracias a todos os recuerdo que la retransmisión será subida a nuestros canales de youtube y redes sociales y el que quiera pues le podemos enviar la presentación porque Pepe nos va a dejar facilitaros la presentación que ha tenido el lugar así que nada os esperamos en la siguiente actividad y muchas gracias por participar a todos un saludo muchos saludos hasta pronto gracias a todos ¡Gracias!